El desequilibrio de enamorado y el gol de banca. Ataca Gerson, González Roda, llega a la clavón... ¡Gol! España, España, balón por la mitad, estaba cayendo Cuervo, fallaron, Cuervo, zapatazo al marco, pegó, el balón entró, gol, gol, gol al fondo. Porque de momento todavía no ha sido profundo el equipo Cardenas. Va, 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 Santa Fe con un balón que ganaron por la mitad y es por el marco. Roda llega, al fondo, al fondo, al fondo, golazo, golazo, golazo. Marcador, bueno. Mira hasta dónde va Daniel, mira hasta dónde va Daniel, mira hasta dónde va Daniel, otra vez. Y se equivocaron Roda llega con la zurda, golazo, 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 golazo. ¡Golazo! El balón lo vuelven a recuperar los hombres del equipo Naranca. Sin embargo, Santa Fe muy veloz, vieron adelantado al portero, zapatazo al marco. ¡Y golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! Ahora en cara y llegó, va, viá para, va, viá para, atención, centro, que voy, centro al área, atención, cabezazo. Leiner. Deja por izquierda la pelota para Juan, levanta Mosquera, barra al centro, alcanza cabezal, le pega el chino de bordo externo. ¡Le queda Daniel, qué golazo! Por ahora, por ahora, por ahora pareciera que no, pero lo tenemos que revisar, otra recuperación la tiene Jairo, Jairo a colgar. ¡Qué golazo! Meléndez. Vino el centro de Moreno, pelota arriba, el cabezazo, Millán. ¡Gol! González, la pide Moreno, frontal corta, Ángel, el rebote que le queda a Gerson, Moreno, Gerson, Gerson, pase, un gol, golazo, 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 gol, ¡qué golazo! Le va a pegar, Yesus Cabrera, viene Yesus, pierna derecha, gol del Pereira. Hugo. Mucha guerra. Va Hugo, saca el remate, Hugo, pega en la barrera, segunda jugada, Ortiz Rodríguez, ¡goooool! Gol, que bote es Pacheco, porque está peleando Pacheco, el balón que va al área, la tiene Hugo, la quiere hacer allí una cabriola, la saca Ortiz desde el piso, y cayó la pelota a Millán. ¡Gol! Pero tocó al rival. Se le tira, lo agarra, lo bloquea, lo derriba. Penal. Minutos de partido, va Chaverra, pierna zurda, Chaverra contra Mele. ¡Gol! Baila. A ver quién está, el centro, lo tomaron a Hugo, penal, penal para Independiente. Atenti, Fioravanti con Caicedo, Hugo, Hugo, alarca, ¡goooool! Estaba clarito, digo, por cómo llegaba. El centro, Buscategui, al medio, salva al arquero, el rebote, al arco. Castañeda, se apoya en Velázquez, juega para el medio, ahora va a Chaverra, pega el alarco, maestro. Chaverra le pega al arco. ¡Gol! 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 ¡A Independiente! Recupera Torres, dejó la pelota cortita otra vez por el sector izquierdo. Ojo que va a tocar y van a meter un centro por ese costado. Le tocará la pelota al centro, se le va a ir, se le va a ir la pelota, alcanza el centro, viene Hugo. ¡Qué golazo! ¡Gol! Zuluaga con Hugo, Barro da Llega, el espacio sobre la izquierda para Torres, el buen centro, llegó el gol. ¡Gol! Muy abierto. El partido abierto y Zuluaga al buen centro, llegó el gol. Agüero. Un cruzado, no alcanza, Braña gira el golpe de cabeza, intenta sacarla ahora, Ortiz para Independiente, Santa Fe, la luchan ahí, intentó. ¡Uy! Aquí le pegó y la clavó, y la clavó al que no falla, gol. Otra cosa. Perlaza que cobra el golpe de cabeza, pleno y la clavó. ¡Gol! Ahora sí. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Gol! Así se le pega a esos mier... Perlaza, centro, el primer palo, Torres, gol. ¡Gol! 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 ¡Del León! ¡Del campeón! Pegar un gol. Va Hugo. Va Hugo. Va un gol. Va un gol. Va un gol. Le pega a Hugo. ¡Qué golazo! No lo coge ni Superman. ¡Gol! Sabra Terrali queda golpeado Facundo. Ha quedado golpeado Facundo. Facundo Agüero. Al centro. ¡Y Cataño! Sinto McAllister. Levanta la pelota arriba. Ahora al centro. Intenta. Maca de pierna derecha. ¡Qué golazo! Cataño, Cata, Cata, Cata. Cataño. Cotoño Verón al centro. ¡Gol de Millonaria! Matazo Moreno. El balón vive. Perlaza que levanta la pelota arriba. Corre José Erick. Con la de cabeza. ¡Aquí! ¡Gerson! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! A ver aquí. El centro. José Erick. Otra vez. ¡Gerson! ¡Golazo! Al medio. Elvis. El toque adentro para Daniel. Daniel. La dejaron pagando. Ahí tocó la pelota. ¡Ahí está! 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 Llegó el tercero. Y se rompió el maleficio. Pone a funcionar. Hugo que la espera. Hugo que gana. ¡Ah! Y el arquero en dos tiempos. Se mete. Miró el rebate. Dani Torres. ¡Gol! 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 ...o radio de acción. Para mí, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Inestrosa va. Dice que... ¡Ahí fuera de juego! Autoriza el árbitro. Huyó. Va Hugo. Saca el remate. ¡Gol! 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 El centro. Balón arriba. La pelota viva. ¡Quién empuja! ¡Quién empuja! ¡Quién empuja! ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 De santa fe. ¡De santa fe! ¡De santa fe! ¡Gerson! Lindo taco, se le puede devolver. Y se la va Gerson. Gerson puede sacar el remate. Gerson sacó el remate. ¡Abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda acción! ¡Qué buena acción del chico! Muy bien G-Man! Atención. Ugo. Ugo. Velázquez, Velázquez, Velázquez Aguirre soltó ¡Gol! Torre de León ¡Gol! 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 ¡De León! ¡El campeón de la resiliencia independiente! Poquito, se van viendo algunas flaquezas Ya lo están metiendo mucho en su acta ¡Ojo! Le va a pegar de atrás Torres Johan, Johan mete un rebato ¡Aaah! ¡De qué golazo! ¿Cómo la metiste por ahí, Johan? ¡Gol! ¡Gol! Pues porque a veces se sale el arroa Gilmar abre por sexto derecho para Hugo Roda llega, engancha a Hugo Roda llega ¡Pierna azul! ¡Qué golazo! ¡Oh! ¡Qué golpe hiciste, Paisano! ¡Qué golpe hiciste, Vallecaucano! ¡Gol! No pudo pivotear Roda llega Atención, va a Hugo Pase atrás Torres Daniel Daniel Torres Impacto Bajo Palo Rebate Rodríguez Golazo ¡Gol! ¡León! ¡Gol! 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 ¡Del León! ¡De Independiente! ¡De León! ¡Vaya verra! ¡Vaya verra! ¡A Francisco! ¡Centro! ¡Cabezazo! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡No paren de gritarlo, hinchas de Santa Fe! ¡Gol! ¡Del León! ¡Sí! ¡Centro! ¡Al área! ¡Torres de Diatra! ¡Mera! ¡Gol! ¡Gol! Nieto, extiende, Marlon, impacto, desvío, Marmolejo. Marmolejo la tiene Faridt, se nos va al juego. No, y lo que explicó Carlos Antonio, ¿no? En esta ocasión es un tema de necesidad, lo que Santa Fe ha adoptado en defenderse, lo de Manizales fue una estrategia. ¡Gol! ¡Gol! ¡ivi desvío, dios, de un mañana! ¡Vamos! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver acáiendo! ¡Vamos a volver!